Un sismo puede ocurrir en cualquier momento, y en tiempos de COVID-19 debemos estar preparados. Por ello, es necesario que prestes mucha atención a las siguientes recomendaciones. Prepárate, ten listo tu plan familiar de emergencias. En tu mochila para emergencias, no olvides colocar mascarillas y guantes para todos. Considera 3 juegos para cada uno. Coloca además alcohol en gel y jabón para la desinfección de manos. Si es posible, guarda en un envase lejía, bien cerrado e identificado, para la disolución en agua y desinfección de tus alimentos y de las superficies de tus enseres. Si alguno de ustedes sufre de alguna enfermedad, lleven sus medicamentos en la mochila para emergencias. Ubícate, durante el sismo mantén la calma y ubícate en zonas seguras dentro de casa. Evacúa, cuando haya pasado el sismo, dirígete por las rutas de evacuación hacia una zona segura externa, utilizando mascarillas y guantes en todo momento. Evita la aglomeración de personas en las zonas seguras y mantén una distancia prudente con tus vecinos. Las situaciones de apego como abrazos, besos, deben evitarse. Esto ayuda a prevenir contagios. Importante, debes racionalizar el uso del agua. Los adultos mayores deben abrigarse y colocarse su mascarilla para evacuar. Si lo requiere el adulto mayor o la persona con discapacidad, debe ser apoyado por la familia o vecinos. En las zonas seguras, los adultos mayores deben mantener una distancia prudente. Si tienes COVID-19 y eres asintomático, colócate una mascarilla y guantes para evacuar. Evita el contacto con tus vecinos en las zonas de seguridad. Si eres sintomático, colócate doble mascarilla durante la evacuación. Al toser, cúbrete con el antebrazo y hazlo hacia abajo, lejos de las personas. No olvides tu medicación, utensilios, homenajes y alimentos. Si algún paciente de COVID-19 manifiesta falta de aire, comunícate con el 113. Recuerda, el aislamiento en los casos positivos es vital para evitar el contagio de las personas que están alrededor. Hoy continuamos con la vocal E. Elaboramos. Recordando los dos videos anteriores, vamos a elaborar el mapa familiar de riesgos y recursos de nuestra familia. Acá le damos un ejemplo. Observamos que hay algunos ambientes que son vulnerables. Pasa igual en nuestro hogar. Vamos a elaborar el combo de supervivencia, que está conformado por la mochila de emergencias y la caja de reserva. En la mochila de emergencia vamos a poner artículos indispensables con los que podemos sobrevivir las primeras 24 horas después de la emergencia. Y en la caja de reserva los artículos necesarios para que una familia pueda vivir en algún otro lugar. En la mochila de emergencia y en la caja de reserva vamos a verificar si esos artículos están por vencer y cuáles serían las necesidades en cada ocasión. Es importante también contar con nuestro botiquín de primeros auxilios, que debe tener vendajes, medicinas, entre otros. También vamos a elaborar una estrategia de comunicación en caso de emergencia. ¿Cómo funciona? Dejar mensaje de voz al 119, ya que está activo las 24 horas. 119 más 1 y grabamos el mensaje después del tono. En nuestra libreta personal debemos tener también números inmediatos de emergencia. ¿Qué otros números usted pensaría considerar? Defensa civil, tarea de todos. Gobierno del Perú. El Perú primero.